Antes de irnos, Joy Huerta ya es mamá. La cantante compartió la noticia en Instagram. Subió una fotografía en su cuenta donde sonríe con Noa, su bebita recostada en su hombro. Describió este momento como la mayor felicidad que han sentido en su vida ella y su esposa. Su hermano Gis también publicó imágenes cargando a la bebita, esta nueva integrante de la familia. Yo no estuve aquí cuando vinieron al foro, que estaban presentando su nuevo sencillo, que además está súper pegajoso. Me da coraje no haber estado, pero les mandamos un beso y un abrazo por la llegada de este nuevo miembro a la familia.